Viene muy bien acompañado, viene con su linda esposa, Julie. Chicos, esta es una gran noche para ti, ¿verdad, Fabián? Claro que sí, claro que sí. ¿Eres presentador y aparte finalista? No, soy finalista, soy finalista. Estoy en la categoría el malo más bueno. ¿Y tú quieres que gane tu marido el malo más bueno? El malo más bueno. Si no, gana acá, gana en la casa. Eso me gustó, eso me gustó. Yo no sé si van a ganar, pero lo que sí les digo es que se la van a pasar padrísimo en Premios Tu Mundo. Y bueno, mándenle un saludo a todos los fanáticos que ellos fueron los que votaron. Claro que sí, estamos de fiesta en Telemundo y quiero mandarle un saludo muy, muy, muy especial a los fanáticos. Los queremos mucho. Mi Río Guerreras, muchas gracias por tanto apoyo. Y bueno, ahí estamos, arroba Julie Ferreira, arroba Fabián Ríos. Los queremos mucho y vamos a disfrutar la fiesta. Y también sabemos que eres muy activo en el Twitter, así que muchísimas gracias por estar poniendo el hashtag Premios Tu Mundo. Y bueno, de mi parte, yo la pasé súper bien. Vámonos con ustedes, Jorge, Jessica.